Seguimos en Para Que Sepas y hay novedades que vienen de Estados Unidos también, ¿no? Solo es Brasil, Argentina, ¿eh? ¿Sí? Sí. Luis. Graves. Desde San Francisco, en la costa oeste, la ciudad tal vez más bucólica, pacifista de los Estados Unidos. Sí. Allí vive Nancy Pelosi, la famosa presidenta de la Cámara del Representante de los Estados Unidos, Speaker of the House, es decir, la que habla en representación de todos los representantes, fue su domicilio invadido por un desconocido, por el señor David de Pape. David de Pape, a las 2 de la mañana, entró con un martillo, las casas en los Estados Unidos son muy vulnerables, lo secuestró a su marido, Paul Pelosi, de 82 años, entraron en una... Buscaba a Nancy, ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Nancy no estaba, afortunadamente, para ella. El señor Pelosi alcanzó a llamar al 911, se apersonaron los policías de la zona, seguramente muy rápido, y seguramente había custodia muy cerca, porque es la tercera o cuarta persona en la asociación presidencial norteamericana. ¿Y la casa no está custodiada de una manera mucho más formal y segura que una casa común de un estadounidense común? Parecería que no. Hay fotos que muestran una puerta violentada en la parte trasera de la casa, por la que habría ingresado... Las casas en Estados Unidos son muy inseguras, normalmente. Yo lo sé, pero de hecho es una funcionaria... Estás recalcando vos, cuarta en línea de mando, uno se imagina que esas casas son distintas en cuanto a seguridad. Seguramente, cuando llegó la policía, cuando entraron y rompieron los policías, estaba el señor Pelosi en una pelea con este atacante... Un hombre grande, Pelosi. 82 años, igual que su mujer. Y el atacante en presencia de la policía le aplica un martillazo en la cabeza, al señor Pelosi, por lo que está internado con fractura de cráneo, etcétera, etcétera. Una situación complicada. ¿Y qué sería el invasor? Hablar o verla a la presidenta de la Cámara de Representantes. O dañarla. Con un martillo en la cabeza o agredirla. ¿Dónde está Nancy? ¿Quién le avisó a la policía en los registros? Él en un momento logra acudir al teléfono y a la presidencia. Seguramente siente algún ruido, llama a la policía, cuando lo encuentra el señor, empieza esta pelea y entra la policía inmediatamente. Estamos... No, pensaba en el vincular el tema de la seguridad, lo que fue acá el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Sí, por eso. Si pasa también en Estados Unidos... Si hubiera estado... Chicos, ¿está Adrián Sack desde los Estados Unidos? ¿No está conectado todavía? Ah, yo pensé que estaba Adrián Sack. Bueno, acordate que Nancy Pelosi fue tal vez la mujer más impactante de la Tierra hace pocas semanas cuando ella... Eso te iba a preguntar. ...en un desafío dijo voy a aterrizar en Taiwán y los chinos dijeron ese avión lo vamos a bajar si aterriza en Taiwán. Aterrizó en Taiwán y salió a Taiwán. Tensión total. ¿Puede tener que ver con esto o no hay ni la menor idea? No existe la menor idea. Porque también allá hay mucho loco que hace estas cosas y no se entiende bien. Tiene más que ver con la elección. Hay que tener en cuenta que hay clima preelectoral en los Estados Unidos. Hay elecciones el 8 de noviembre. Todo parece indicar que el partido de la señora Pelosi, que es el partido del presidente Biden, va a recibir un castigo importante en las urnas, una derrota importante en las urnas. Ahí vemos cómo es lo que dice Luis, ¿no? Esto que son vulnerables las casas, fáciles de acceder. Esa es la puerta rota por donde entró esta persona. La puerta trasera, ¿no? Que rompió el vidrio con el martillo directamente y se mandó. Con el martillo, claro. Pero viste que en las películas lo hemos visto y los que hemos vivido o estado en Estados Unidos, tenés la experiencia, las casas están sin llave en general. Puedes entrar y salir por cualquier puerta. No hay cercos que te dividan de la casa de al lado. En general es muy fácil entrar y salir a una casa norteamericana. Ahora, se supondría que la casa de Nancy Pelosi debería tener una seguridad adicional. Claro. Se supondría. Minimamente. Minimamente.